¿Jugaron realmente con mucha seriedad y compromiso? Sí, la verdad que sí, muy contentos, habíamos tenido una muy buena semana. Creo que todo jugador tucumano espera estar en una lista como esta. Tenemos muy poquitas oportunidades, así que hoy teníamos que aprovecharla como sea. Así que creo que, nada, tanto titulares, suplentes, todos hemos hecho lo que teníamos que hacer y bueno, nos vamos muy contentos. Hemos hablado en el vestuario, no sabíamos nada de Paraguay, pero sí nos preocupábamos mucho en nosotros. Empezó muy duro el partido, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Después se abrió, creo que por mérito nuestro, por toda la parte física que le metimos para que se abra el resultado. Y bueno, después obviamente con los jugadores picantes que tenemos, se abrió para nosotros. Hablábamos en el vestuario con los chicos, que a nosotros no nos da igual ponernos la camiseta naranja. La gente se está empezando a sumar de nuevo y eso para nosotros es buenísimo. Así que como dije antes, espero que esto sea una linda presión para que se vuelva a armar otro partido. Y si se arma el argentino, bienvenido a ser. Gracias. 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 Gracias.